La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Amigos hermanos de La Voz de los Obispos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más. Muchos de nosotros comenzamos a preguntarnos cuáles serán los propósitos que tenemos para el próximo año. Es como un tema de nunca acabar todos los años. Es casi como los merengues que bailamos y cantamos para esta época. Pero es también las oraciones y los cantos que hacemos en la iglesia, ¿no? Que aunque se repiten años tras años, sin embargo siempre traen una novedad. Y siempre es una novedad uno poder hacer esa lista de propósitos y encomendarla al Señor. Y una forma de ir identificando cuáles son esos propósitos es saber cuál es el itinerario de pastoral, de evangelización que nos presenta la iglesia. Lo que nos recomienda la iglesia. Es decir, a nivel espiritual, no solo material, sabré o me haré propósitos. A veces nos quedamos en la parte material. Pero lo espiritual que realmente nos puede llevar a alcanzar aquellos otros aspectos de la vida, ya sea material, profesional, de noviazgo, de matrimonio. Si tenemos fortalecido el espíritu, el apostolado. Y todo eso lo podemos ir redescubriendo a través del itinerario de pastoral que nos presenta la conferencia del Episcopado Dominicano a través del Instituto Nacional de Pastoral. Por eso hoy tendremos con nosotros al Padre Francisco Jiménez, cariñosamente. Este padre, Walo, él estará con nosotros compartiendo toda esta dinámica que nos presenta la iglesia. Pero también estaremos conversando con él sobre las tradiciones que hacen los sacerdotes y los obispos durante este tiempo ya. Y también cuáles son los proyectos que tiene el Instituto Nacional de Pastoral. Y veremos, vamos a hacer un resumen, una mirada retrospectiva sobre lo que ha realizado el Instituto Nacional de Pastoral. Así que muchísimas informaciones como siempre para compartir con todos ustedes. Y recuerden que a través de la www.ced.org, informaciones actualizadas todo el tiempo. Y nuestras comunidades de Instagram y Facebook, pues nuestros saludos especiales. Y recuerden activar la campanita y suscribirse en nuestro canal de YouTube, arroba EpiscopadoRD247 con todos ustedes. Pues les animo a continuar con nosotros para que disfruten de esta entrevista que realizaremos al Padre Francisco Jiménez. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos. Y este mes de enero, todo el que pase por aquí, hay que hacerle su pregunta de rigor. Que usted me trajo de reyes, Padre Francisco. Porque ya estamos en el mes de enero, entonces no me venga a decir usted que lo va a dejar para la vieja Belén. Porque hay muchos que se están agarrando de ahí. Tengo dos mandarinas para ti. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Yo lo tomo, porque el que toma lo poco, me tocará lo mucho. Por eso. Padre Francisco, bienvenido a su programa. Recordarles que el Padre Francisco Jiménez fue secretario general de esta conferencia episcopal. fundador del programa La Voz de los Obispos Radio y por muchos años también fue conductor de ambos espacios, televisión y radio. Por lo tanto, fue también mi jefe y ahora está como director del Instituto Nacional de Pastoral de esta conferencia del Episcopado Dominicano. Padre Francisco, siempre inquieto, muy creativo, con novedades. Qué bueno tenerle en este nuevo año, reverendo. Bueno, primero déjame desearle un feliz año, sobre todo con mucho entusiasmo, mucho ánimo. Y van a decir, bueno, pero el Padre está loco con tanto COVID, tantos problemas que hay. Yo creo que el cristiano, el creyente, el hombre de fe, la mujer de fe, siempre ve en cada situación una oportunidad. Para descubrir presencia divina. Yo creo que Dios en este momento difícil está creando también hombres y mujeres de verdad especiales. Y que estén a la altura del tiempo. Y por eso yo quisiera, pues, de verdad, desearle lo mejor a todos. Y cuando digo desearle lo mejor a todos, no significa simplemente las dos mandarinas. Yo creo que hace falta mucho, Michelle, todos los que nos siguen. Como nuevos, lo que decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nuevas expresiones, nuevo ardor, nuevos métodos en la vida cristiana, en la vida de fe y en la vida social. Terminamos el año 2020, pero yo creo que el año 2020 no nos dejó simplemente muerte. No, nos ha dejado un legado que para mí lo voy a resumir en tres cosas. Y para no ser tan larga la introducción. Primero, centrarnos en lo fundamental de la vida. ¿Y qué es lo fundamental de la vida? La persona, demostrar cariño a la persona que tenemos al lado, valorar la familia y sobre todo la capacidad de redescubrirnos, relanzarnos, aprender cosas nuevas. Y fíjate que en la historia de la humanidad, y en la historia personal, o sea, se lo ve cada uno, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal, en la vida eclesial, en la vida de una parroquia. Cuando hay sus crisis, sus dificultades, como que se relanza nuevo la vida. Cierto. Y por lo menos yo lo puedo decir de mí. Cuando yo veo que me enfrentan retos, y ahora tengo un gran reto, que es el Instituto Nacional de Pastoral, pues yo veo una oportunidad para relanzarme. A propósito, Padre Francisco, siempre que está finalizando el año, o inicia un nuevo año, las personas tienen el tema de los propósitos. Los propósitos de vida, en el plano profesional, económicos, otros proyectos personales, y a veces se deja de lado los propósitos en el crecimiento espiritual o el trabajo apostólico. Y como bien usted decía, con este reto, que usted tiene esta nueva responsabilidad de dirigir el Instituto Nacional de Pastoral, responsable de coordinar el itinerario nacional de pastoral, creo que es oportuno recordarle a nuestros amigos televidentes y radio oyentes, ¿cuál es ese itinerario que nos propone la iglesia y cómo podemos vincularlos a nuestro propósito de vida en este nuevo año? Bueno, excelente. Tú sabes que los propósitos siempre tienen que salir de necesidades, de una realidad, porque entonces si tú haces, qué sé yo, un propósito que esté fuera de la situación en la que tú, entonces se vuelve un sueño, una utopía irrealizable. Por eso los propósitos tienen que salir de necesidades, de situaciones en las que se encuentra como familia o como profesional. Yo voy a partir de los que tenemos en el Instituto Nacional de Pastoral, que yo creo que puede ayudar mucho a nivel personal y por supuesto a los grupos, e incluso a nivel de pequeñas empresas y juntas de vecinos o familia, también núcleo familiar. Que no se limita solo a los religiosos, sino va más allá. Y voy a empezar para aplicarlo y ojalá que le ayude. Cuando apareció esta nueva situación en la iglesia, en el plan de pastoral, nos sentamos y nos pusimos a discernir lo que el Papa llama hacer un discernimiento. ¿Qué Dios me dice en esta situación? ¿Cómo descubrir la voz de Dios en medio de esa situación? ¿Por qué Dios no está afuera? Porque a veces, tú sabes, a veces tenemos un Dios como de momentos, donde me siento alegre, feliz, o en una misa. No, no, no. Dios está en cada acontecimiento de la vida. Y Dios está inmerso en la pandemia. Es decir, Dios nos acompaña de forma permanente y sistemática a lo largo de nuestra historia de vida. Claro, a Él le ha dado el virus. Y Él sabe lo que es sufrir el virus. Él ha tenido que caminar también, irse a los hospitales. Y ahí está Él. Se ha hecho un médico, una enfermera. Ahí está. Porque Dios es el Dios. Por eso me gusta mucho, para partir de esto, porque hay que siempre fundamentar todo en la Biblia. ¿Usted da cuenta que la Biblia cuando habla de Dios dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob? O sea, el Dios que está en cada acontecimiento, en cada época. Y aquí, por ejemplo, yo veo, yo le voy a poner cinco propósitos que tiene el Instituto Nacional de Pastoral y la Iglesia en República Dominicana y que pueden ser propósitos para cada familia personal. Primero, es el elemento de hacernos cada vez más solidarios. La solidaridad. Solidaridad. O sea, aprender a que alguien necesita de ti y tú necesitas de otro. O sea, es un elemento clave. Fíjate que Jesucristo, siendo Dios, aceptó la solidaridad de un pobre hombre que tenía solamente cinco panes y dos peces para poderle dar a cuatro mil personas. Esto nunca había visto, padre. Miren, señores, no es que yo sea tan vieja, pero en los cortos años que tengo, mucho, nunca, de verdad, había visto el tema de la solidaridad en la doble dimensión. Es decir, siempre la solidaridad hacia el otro. Pero es reconocer que yo también necesito que otros sean solidarios. Sí, también requiere hasta de cierta humildad. Sí, porque yo reconozco que tengo una necesidad y reconozco que debo permitirme recibir ayuda del otro también. Claro, y al mismo tiempo que yo doy, tengo que tener la actitud de recibir. Por lo menos, qué sé yo, muchas personas dicen dar, pero por lo menos yo he visto eso, que tú le das a alguien. Pero la actitud del otro, una sonrisa, un abrazo, un WhatsApp que te dicen, ¡ay, gracias! Es una actitud solidaria, de saber que no solamente tú recibes, sino que tú puedes dar. Porque es una especie, la solidaridad para mí no es dar, porque eso no es tan cristiano, el dar. Cristiano es también el darse y aprender a recibir en actitud de humildad. O sea, saber que, es como me decía alguien, dice, bueno, es que Dios nos pone todo ahí para que yo me salve. O sea, me da la oportunidad de yo salvarme, si yo le sirvo al otro. No es simplemente de que el otro reconozca, vea que yo soy bueno, sino que también esa actitud del otro me ayuda a mí a la salvación. En esa cercanía, en ese cariño. Por eso, este es un, puede ser un propósito. Ser más solidario para este nuevo año. Sí, pero solidario no significa en dar. No solo dar, sino darme. Darme y dejarse dar. O sea, la actitud humilde. De saber recibir. De saber recibir con humildad. Porque el que recibe se reconoce necesitado. Exacto, y agradece, y deja complementar. Eso es en todo el estilo. Por eso, Jesucristo para mí es el modelo. Porque era Dios, y entonces lo ayudan con la cruz. Uno siempre se pregunta, pero ¿y por qué tenían que ayudarlo con la cruz? O los cinco peces. O los cinco panos y dos peces. Exactamente. Y Él permite eso, pudiendo hacerlo. O cuando ve, quiere curar a un enfermo, y ve que cuatro lo traen. Él no mira al enfermo, mira la solidaridad de estos cuatro que fueron capaces de traer. Y dice, y mirando la fe de ellos, no del enfermo, sino la actitud solidaria. Él hizo el milagro. Entonces, para eso es muy importante. Fíjate que está en primer lugar. En segundo lugar, como forma de esa solidaridad, es lo que llamamos el acompañamiento. Saber que yo tengo que acompañar a alguien. Pues otro día recibí de alguien que fue por la catedral. Y me dijo, me dijo, dígale al Padre Cuadro que tuvo su padrino por aquí. Me cansé de saber quién era, quién era. Y después fue que me dejó un sobrecito con mil pesos y que él reza mucho por mí. ¿Tú quieres más acompañamiento? Yo sentirme que alguien, Francisco Ortega, mira, me recuerdo de nombre, yo no sé quién es. Pero Francisco Ortega, ¿sabes qué es Francisco Ortega? Reza por mí. En vez de calumnearme o criticarme o exigirme, él reza por el Padre Cuadro. O sea, él me acompaña. Yo me siento acompañado por Francisco Ortega. No por los mil pesos que me dejó, sino por su actitud de dejarme un mensaje, ir allá a visitarme. No lo conozco. Y de aquí le mando saludos. Yo sé que es de aquí de Santo Domingo. Pero son gestos. O el tercero es el elemento que tú decías, es crecer en la vida espiritual. O sea, el acompañamiento, el acercamiento a otro, necesariamente me lleva a un crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo crecer, Padre Francisco, en este nuevo año que Dios nos regala? Vamos a suponer, de hecho, estamos conversando usted y yo. Pero yo me acerco a usted y le digo, mire, Padre, tengo una necesidad de crecer espiritualmente. ¿Qué consejos usted me da para yo alcanzar ese crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual comienza por uno mismo. O sea, aprender a valorarse y verse como una persona muy importante, como un regalo, ¿de quién? De Dios, como un ser. Por ejemplo, aprender a valorar los detalles de la vida. Yo siempre crezco espiritualmente por la mañana. Yo le digo, ay, gracias, Señor, porque yo puedo respirar, puedo ver la luz del sol, puedo contemplarte en personas, cuando yo llamo a mamá, que la llamo de vez en cuando, y le digo, mamá, ¿cómo amanecieron? Entonces eso me hace, porque fíjate que a veces nosotros queremos como dividir el elemento espiritual, el elemento material. No, en Dios se da una, lo humano me lleva a lo divino, y lo divino me tiene que llevar necesariamente a lo más humano. O sea, mientras yo más cerca de Dios estoy, automáticamente y necesariamente tengo que sentirme cercano al hermano, acompañado, solidario con el hermano. Porque es que Dios, para conocer y crecer en la vida espiritual, no hay otra forma mejor que ver a Dios en la persona. Por eso yo amo mucho a la Santísima Virgen María. Porque no hay una que donde Dios se hizo tan presente, pero fue un ser tan sencillo. Cuando María se le presentó el anja, ¿dónde se fue? A servirle a su prima Isabel. Y no se complicó la vida ni al templo de Jerusalén. No. ¿Qué hizo ella? Ella se fue a donde alguien que la necesitaba, que era la mamá de Juan el Bautista. Y ahí se va a servirle con amor, con detalle. Si hubiese sido uno de nosotros, que somos tan apavientosos, nos vamos a la Basílica de Guadalupe. No, al lado está ahí una Basílica de la Alta Gracia, que es una persona que te necesite. Y ahí está María. Por eso el cuarto elemento que aquí pongo es la evangelización. Pues ese lo vamos a dejar ahí en Q, Padre, para cuando retornemos de la pausa, entonces comencemos a desarrollar ese elemento de la evangelización. Hermanos, amigos, estamos conversando con el Padre Francisco Jiménez, cariñosamente Padre Cualo, director del Instituto Nacional de Pastoral. Y también tiene su responsabilidad en la vega. Ay, sí, no, el obispo no me tiene de vago, ¿no? No, allá tiene que viajar de Santo Domingo a la vega, ¿eh? Cuando se vayan por la vega, pasen por la catedral. A la catedral. Así es. Ya retornamos. Del itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de enero. Solidaridad. A los hambrientos colmó de bienes. Lucas 1, 53. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la conferencia del Episcopado Dominicano. Bueno, Padre Francisco, hemos hablado sobre la solidaridad. Hemos hablado sobre... El acompañamiento. El acompañamiento. Y el tercero que usted mencionó... La espiritualidad. La espiritualidad. La espiritualidad. Y antes de irnos a la pausa, usted nos daba un cuarto elemento, que es la evangelización. La evangelización, o sea, es dar testimonio. O sea, anunciarle a Cristo. Fíjate que en esta pandemia, tenemos que crecer y dar a conocer lo que ya tenemos. Porque cuando tú conoces a alguien, tú tienes que darlo a conocer. Y entonces, por eso San Pablo dice, la fe solamente puede crecer cuando tú la das, cuando la regalas. Si tú la retienes, se te va el ching de fe que tiene. Por eso la iglesia, este es el punto clave de la iglesia. El sentido de ser de iglesia, no está ella a ser misma. O sea, todo lo que hay en la iglesia está al servicio de la evangelización. Y la evangelización significa anunciar a una persona que se llama Jesús. Y significa también testimoniar un estilo de vida que nos presentó Jesús. ¿Cuál es el estilo de vida? Él mismo lo dice. Aménselos unos a los otros como yo les he amado. El evangelio no es una doctrina. No es un sistema político. Es un estilo de vida que se asume. Entonces, si ese estilo de vida, entonces hay que testimoniarlo a los demás. Tú sabes las tantas personas que, por lo menos yo lo puedo decir por mi experiencia, que a veces se sienten tristes. Y uno va y lo llama. Le lleva un mensaje. Le dice, yo estoy con usted. Sigue adelante. No se desespere. El Señor está a tu lado. Y esa persona siente de nuevo como un alivio. Yo en la pandemia he tenido que ir a visitar personas que han estado en un estado depresivo. Y voy y le anuncio y le hablo. Y digo, voy a orar por usted. Estoy con usted. Pues esa persona siente de verdad como una... Vuelve sobre sí. Porque fíjate, Michelle. Todos necesitamos esa atención especial. Y más cuando tú estás en esas situaciones, a veces de angustia, de tristeza. Y yo creo, fíjate, por ejemplo, en este momento, el bien que hace un predicador de la palabra. Los psiquiatras, los psicólogos, toditos están así abarrotados. Y un buen psicólogo, un buen psiquiatra, ¿qué es lo que hace? Simplemente escuchar a la gente. Un sacerdote, ¿qué es lo que hace en su oficina? No es venir a decirle muchas cosas. Es dejar que la persona se desahogue y uno orientarlo. Y decirle, hacerle ver que uno está a su lado. Eso es lo que necesitamos. Y eso es la evangelización. Fíjate que con estos puntos nosotros mismos estamos haciendo una reconversión. Por eso el tema del año se llama conversión pastoral. Porque a veces nosotros creemos que la conversión es cuando tú llevas multitudes y comienzas a hablarle. No, la conversión comienza de manera personal, con el acercamiento, con el acompañamiento, con el sentido de solidaridad. Con el sentido de esto de llevar la palabra, una palabra de aliento y de esperanza. La conversión, Padre Francisco, debe ser renovada diariamente. Porque es una pregunta. Y lo digo porque a veces también creemos que conversión es cuando va un hermano de otra religión y dice, mira, conviértete y arrepiéntete. Ya lo que estamos en la iglesia nos creemos que estamos totalmente convertidos. Pero necesitamos de una conversión permanente el sacerdote, las religiosas, el obispo, los laicos que estamos acá. Sí. El plan de pastoral, y gracias por tu pregunta, porque ese es, como te dije, el nervio central de este año que hemos iniciado. Acojamos y vivamos el reino de Dios en conversión permanente. O sea, conversión permanente significa que cada día yo tengo que acercarme a estar en gracia de Dios. Y la iglesia, esa conversión la entendemos de una triple dimensión. Primero, una conversión personal. O sea, no es dejar, porque a veces la conversión significa, no, que yo voy a dejar de fumar, o voy a dejar de hacer esto. No. La conversión personal significa de asumir actitudes. Actitudes, por eso te dije al principio, que son actitudes personales. O sea, y que yo creo, que crea, que me esté convencido de eso. Son conversión. O sea, cosas que no es dejar, no es renunciar. Comenzar a asumir ese estilo de vida. Es asumir, aceptar una nueva forma de ser. Por eso, se habla de una conversión eclesial. Y la conversión eclesial significa que nos sintamos como parte de una comunidad. No solamente personal, sino que tenemos que asumir nuevas formas en ese tiempo. Y la conversión pastoral, que el Papa Francisco ha hablado mucho de esto. Porque decir, bueno, que la misa sea a las ocho de la noche, y como ya la gente no viene, yo la voy a quitar. No. La conversión pastoral significa que si la gente puede ir a las cinco de la tarde, cambie su horario, su programa. ¿Para qué? Para que la gente pueda venir a las cinco de la tarde. Y usted no se quede esperando a que se venga la vacuna para poder celebrar de nuevo a las ocho de la noche. No. La conversión pastoral significa adaptar a las realidades, las formas, las estrategias, buscar nuevas estrategias para que el mensaje llegue. Por eso conversión pastoral, el Papa en esto insiste, y conversión pastoral significa programas, costumbres, horarios, formas. El templo está cerrado, porque no podemos ir al templo. Vámonos a usar el WhatsApp, vámonos a Facebook, vamos a usar celular, vamos a crear, vamos a YouTube. O sea, tenemos los medios, vámonos a los medios. Dios, yo quisiera por último, tengo uno, último. Sí, vamos a ver, sería el número cinco. Número cinco. Número cinco. Y no por ser el quinto, es la formación. La formación. Ya usted, mira, yo me he vuelto niño, yo me he vuelto niño estos días. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, padre? Porque en vez de yo estar escuchando una bachata cuando voy, me pongo a oír los programas de los niños en la formación que están a través de la radio y la televisión. Y yo he aprendido muchas cosas. Yo, hasta, tú te vas a reír de mí. Sí, no, no. Pero incluso hasta una clase de francés estoy yo tomando. Sí, yo la he escuchado, ¿eh? Qué hermoso. Entonces, comience este año diciendo yo tengo que formarme en lo que sea, en lo que sea. Yo doy testimonio que el padre Francisco Jiménez es un enamorado, un preocupado, pero no solo enamorado y preocupado, sino un ejecutor de espacios de formación. Cuando era secretario general del Episcopado, los primeros diplomados en comunicación que se dieron aquí fue gracias a la iniciativa del padre Francisco Jiménez. Y veo que usted tiene eso como un norte, la formación de las personas. A propósito de eso, yo tengo que agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que ya me hizo, me aprobó y ya he ejecutado una plataforma habitual para la formación. O sea, cada diócesis ya tiene un espacio donde puede, no tiene que decir ahora, déjame ir al instituto a comprarme el libro. No, suba a la página y ahí usted encuentra el libro y comience a aprender introducción a la Biblia, de eclesiología, de mariología. No le va a costar nada. Desde su casa, usted puede con su celular hacer los cursos que va a ofrecer. Y ustedes saben que la misma Pontificia, pues, también nos ofrece certificados. Y usted va a estar ahí. Y tenemos 12 escuelas en el país para que usted desde su diócesis, con su encargado, pueda también recibir el acompañamiento y pueda hacer este crecimiento que estamos hablando. Porque no estamos teorizando, estamos poniéndole. Y usted pueda ser parte de un instrumento de evangelización. ¡Qué hermoso! Desde su casa. Desde la comodidad del hogar, como diría un aluncio por ahí. ¡Oh, claro! Excelente. Padre Francisco, agradecerle inmensamente su presencia, su participación aquí en La Voz de los Obispos, por demás su casa y ya como decía en su presentación, fundador del programa de radio, La Voz de los Obispos, fue secretario general de esta conferencia del Episcopado Dominicano y ahora asumiendo la responsabilidad de director del Instituto Nacional de Pastoral. Mucho trabajo, muchos proyectos ahí de la mano con Monseñor Santiago Rodríguez y con todo el equipo de vicario, de pastoral de cada diócesis del país que hemos tenido algunos presentes en los diferentes programas del mes de diciembre especialmente. Aprovechamos las reuniones que ustedes tuvieron para que ellos compartieran esa reflexión sobre el mes de Adviento. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Usted me ha que decirle muchas cosas, ¿verdad? Que ya estoy en mi casa. Mis amigos de La Voz de los Obispos, recuerden que pueden estar durante toda la semana en sintonía con nosotros a través de la www.ced.rg.de Nuestra gente de Instagram, usted que está bien cibernético, Padre Francisco. Tenemos una comunidad en Instagram, una comunidad en Facebook y invitarle a todos a suscribirse al canal de YouTube, arroba episcopado rd. Denle a la campanita y siempre estarán activados con todos los contenidos que se están produciendo. Gracias por la sintonía. Dios mediante la próxima semana con más contenido para todos ustedes. Adiós. ¿Qué? Adiós. ¡Tú más!